Música Cuando te canses de buscar otros sabores Me acordarás que en especial se me vacío Ven a buscarte, te te espero sin mentores Tristecido y desalado corazón Y yo no te canso de decirte que te creí Y tu cariño es la razón de insistir Por ser tan bella sin matar mi amor sincero Porque no vienes a ganar de a mi sofrir Amor que nace legal Jamás se puede olvidar Cuando un grito río la cara Y no me quieres saber Yo no te canso de decirte que te creí Y tu cariño es la razón de insistir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar mi sufrir Amor que nace del alco Jamás se puede olvidar Jamás se puede olvidar Porque perdí yo la cara Y no me quieres saber Y no me quieres saber Porque no vienes a decirte que te creí Y tu cariño es la razón de mi existir Porque te empeñas en matar mi amor sincero Porque no vienes a calmar y a mi sufrir Y no me quieres saber Y no me quieres saber Tao lo sabes Número Las 55